Miren nada más, era lógico, iba a terminar en la Organización Criminal de Cárteles Unidos. Esto lo publicó el día de ayer Alejandro Rojas Díaz Durán y también Xochitl Galvez. Escribe él, gracias por la invitación a participar en la construcción de un nuevo acuerdo de nación en el que no se excluya nadie y en el que todos tengamos cabida, estimada Xochitl Galvez. Nos proponemos sumar a los liderazgos de las fuerzas democráticas, de izquierda y progresistas de todo el país para reivindicar los principios del proyecto de nación que ha sido traicionado y desviado por Lady Repsamen, por la secta y por el infame merolico, quienes nos han conducido hacia un régimen antidemocrático, autoritario y militarista y hacia un estado secuestrado por el crimen organizado. Semos millones los que rectificaremos el rumbo de México apoyando y contribuyendo al triunfo de Xochitl hacia la presidencia de la república para inaugurar juntos un nuevo proyecto de nación. Si salimos a votar, vamos a ganar. Y ahí aparece, muy abrazadito, Xochitl Galvez, el morenista del PAN, Alejandro Rojas Díaz Durán. Y luego Xochitl había publicado la foto y decía, Me da harto gusto que el exsenador Alejandro Rojas Díaz Durán se integre a este proyecto. Desde siempre ha sido congruente con criticar los abusos autoritarios y el retroceso democrático que pretende este gobierno. Bienvenido. Aquí sí cabemos todas las personas de bien. Entonces era evidente que iba a terminar con algún cártel de estos porque en días pasados él mismo publicaba estas fotografías que se había reunido con Jesús Zambrano y también con Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces pues es evidente que lo que hace pues es irse acercando poco a poco a la organización delictiva del PAN para brincar con ellos y a ver si le dan un huesito. Así son todos los políticos en México, todos. En fin, saludos.